Música Por eso el domingo los invitamos a la enferma y el alma, casa por casa, a defender nuestras convicciones, a defender nuestra historia, a defender lo hecho, con el orgullo de ser politistas, de abrazarnos con todas las expresiones políticas, con los campos a los socialistas, con los campos a los radicales, con los campos a los políticos sociales, con los campos a los docentes, a los trabajadores de la salud, a los trabajadores de cada fábrica, y a la vez que seguimos soñando como soñó Cristóbal Kirchner, como soñó Cristina, que en cada municipio será la victoria de Daniel Scioli, que trabaja en la tradición y de nosotros en la provincia de Buenos Aires. Hasta la victoria, que Dios lo bendiga. Música